Arley Antonio Úsuga Torres, conocido con el alias de 07 Osarco, asesinado el pasado jueves en zona rural del municipio de Astres Cesar, tenía detención domiciliaria en el municipio de Valladupar desde el año 2022. Sin embargo, se conoció que se había trasladado a la zona presuntamente en una reunión, en compañía de cuatro escoltas de confianza, de quienes se desconoce su paradero. Alias 07, oriundo de Carepa, Antioquia, era sobrino del narcotraficante Darío Antonio Úsuga, alias Sotoniel, extraditado a Estados Unidos. Su cuerpo fue localizado con varios impactos de arma de fuego en la cabeza, en la vía hacia la vereda del Cascajo, en la referida jurisdicción. Este hecho ha causado alarma en el municipio de Astrea, ya que el sujeto era cabecilla regional del Clan Úsuga. En el 2016 pagó una condena por narcotráfico en Estados Unidos, regresando al país cuatro años después, y al llegar al aeropuerto El Dorado, fue capturado para responder por los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas y munición de uso privativo de las Fuerzas Armadas. El narcotraficante intentó frustrar su extradición al territorio estadounidense, alegando que él no era la persona de quien pedían en extradición a Arley Úsuga Torres, y él se llamaba Juan Carlos Úsuga Torres. Por ello, la Corte Suprema de Justicia, con los registros dactilares, corroboró que Arley y Juan Carlos Úsuga Torres eran la misma persona. El sobrino de alias Otoniel se había cambiado el nombre por voluntad propia meses antes de la captura, pues en la base de datos de la registraduría estaba consignado una solicitud de duplicado de cédula en Yopal Casanare en 2008 y que en marzo de 2013 había completado la tramitología en Necoclía, Antioquia, para cambiar de nombre de Arley a Juan Carlos Úsuga Torres. En Estados Unidos llegó un acuerdo con la justicia para pagar solo cuatro años de cárcel y regresó a Colombia en 2020 durante la pandemia del COVID-19. Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer el crimen, ya que temen que se trate del inicio de una guerra entre narcotraficantes de la costa Caribe, puesto que en la zona tienen influencias subestructuras del Clan del Golfo que controlan las rutas del narcotráfico. Arley Antonio Úsuga Torres residía con su pareja en el conjunto campestre de la capital del Cesar, donde estaría cumpliendo la medida de detención domiciliaria. Ayer su cuerpo, que reposaba en la morgue de medicina legal del municipio de Chiriguaná, sería entregado a sus familiares. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología, e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.